Muy buenas señores, estamos aquí en una nueva carrerita de Gran Turismo Sport Saludos amigos, buenas, con Nish Plus, Specter y Tete Mágico Vamos allá señores, a pasarlo bien Venga, a disfrutar Mira, 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 Tete, cómo sale ¡Cómo han salido esta gente ya! ¡Pásate finis! Cuidado con las curvis Que las carga el diablo Hay que detrás del Sceptical ¡Ay, ay, detrás mío todo el mundo! Parece un coche de policía, más que otra cosa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo culea! Sí, culea, culea Culea monso Joder, no se va, tío La vieja ¡Adiós! Con lo bien que iba Con lo bien que iba Me aparto, me aparto, soy Sceptical Ya podéis continuar la carrera Se supone que el Sceptical está preparado también para todo Llevas un buen coche Que llevas un buen coche Que llevas un GTR, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡La pui! Se va como su puta madre, ¿eh? Joder Y cuando no hay curvas de nada Ya ¡Para! ¡Ostia, gasofa, perdona! Vale 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 El cogió el interior solo No parece la rabasada, tío. Sí. ¡Madre mía! Los neumáticos van ahí también. ¡Hala, hala! ¡Uy, uy, uy! Salimos con el depósito lleno, eh. Sí, ¿no? ¡Madre mía! No, pero no hay mapa de gasolina. Sí que hay. Sí, está en la cruceta. Equilibrio de frenos, mapa del circuito, radar, TCC. No, no está. Cuando pones el... ¿Qué se llama eso? Bueno, que se ve el cuenta kilómetros y todo eso, ahí te sabe. Sí, sí. Pero que no... Hostia, no está, ¿verdad? No está, no tiene gasto de neumáticos ni de... Se ha cambiado solo, eh. Ah, ¿sí? Eh... Yo se lo he puesto, pero se lo ha cambiado. Oh, vaya. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos o...? No, no. Seguimos a seguir, igual. Seguimos, ¿no? Ahora que estoy primero... ¡Ja, claro, claro! Tú estás primero, yo estoy segundo. Seguimos, ¿no? Claro. Y estos están por ahí... Bastante. Pero no te fíes, eh, que son buenos, eh. Sí, no te fíes, eh. No te fíes, eh. Aquí estamos disfrutando. Te paso, me pasa, te paso, me pasa... Claro, me parece que los coches vuestros corren más. Corren más. Ahora excusa. Ahora excusa. Adiós, que me voy a matar. Ay, que casi me salgo yo también por seguirte. O sea, no hay que salir, o sea. Casi me salgo. Está guapo el coche. ¿Qué coche es? ¿Es un Mazda? ¿Qué pasa? Sí, un Mazda. Es un Mazda. El tío era que está chulo el Honda. Qué buena curva aquella. Piensele que te alejas. Sí, sí. ¡Guau, guau, guau! ¡La armeja! ¡La armeja! ¡Adiós, ya estoy pastando! Ya me ha ido pastar. Un huevo, tío. Cuando nos pillemos los Formula, va a ser portal aquí. Formula vale dos millones, eh. Sí, pero solo he encontrado el Mercedes, no he encontrado ninguna más. Pero solo está el Mercedes, pero yo veo gente que pone Red Bull y Ferrari, tío. Sí, el vídeo que tú pusiste salía el McLaren también. Sí, bueno, pero no era el McLaren, era el mismo color del McLaren, eran Mercedes todos. Porque era una competición de Mercedes, pasa que distintos colores. Ok. Sí, sí. Madre mía, pues no corre el coche de casofa. Joder. Sí. Hala, hala. Por mirar para atrás. Menos el tuyo, ¿no? Ahí, él está ahí, corre también, ¿eh? Está ahí, vuela también, ¿eh? Sí, también vuela. ¿Cuántos caballos tiene el tuyo desde? Bueno, no me acuerdo, os lo he dicho, pero... 576. ¿Tienes un caballo más? Bueno, un caballo más, un caballo menos. Un caballo y una yegua. Un caballo con la alza. El peso, hasta que a mí me influye mucho, claro. Pues porque eso sería el de casofa, que le falta el techo. Sí, ¿no? Es verdad. Claro. Me subió descapotado, tío. Ya ve. ¿Cuántas vueltas son? Buah, 18 vueltas. 18 vueltas. A ver si no apotado lo de la gasolina. Pues sí. ¿Y paradas en boxes hay o no? Pues si no hay... Si no hay... Esto ya está vendido, si no hay. Pero no lo sabemos, y si no lo conocemos, ¿Se finalizan? Entonces mejor será entrar. ¡Hala, hala, hala! Sí. Hay que entrar una vez, obligatoriamente una vez, ¿vale? Vale. Vale, vale. Pues entrad ya, ¿no, chicos? ¿Cómo va a haber? Entraremos cuando... Y... ¿Dónde está la entrada, por cierto? Está a la izquierda, creo. Cuando pasas la meta, a la izquierda. Me ha parecido verlo. ¡Ugh! Mira, mira... ¡Qué entrada, qué entrada! Está a la izquierda, ¿verdad? Sí. Ha entrado. Por lo visto ha entrado. ¿Te hace algo el box? Sí. Está cambiando la rueda. Y ya está. ¿Pero llenarte? No, 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 no. ¿No te hace depósito de combustible? No. Bueno, se ha cambiado... Se ha cambiado solo, ¿eh? Yo lo he puesto. Ya. Tú me la llamó yo. Pero tienes más emoción si tienes que apostar y todo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos caballos tiene el tuyo, macho? Está volando. 575. 575. Joder. Estas ruedas van bastante bien, tío. La otra se me iba el coche cada dos por tres. ¿Qué ruedas has puesto? ¿Qué ruedas has puesto? Las blandas. ¿Las extra blandas? Sí, sí, las moradas. Las más blandas que había. Las extra blandas, ¿no? Creo que sí. O súper blandas, no sé cómo se... Las más blandas que hay. Están a la izquierda del todo. Para elegir, las de la izquierda. De este también estrela. Ah, puedes elegir las que quieres. Acabas de pasar, pero por poco, ¿eh? ¿Ya salía yo? Ah, me voy a apostar. Madre mía. Agua, tío. ¿Cómo otra vez has ido, eh? Joder. ¿Cómo se va, tío? No sé a quién falta por parar. Nadie, ya está, habíamos parado todos, ¿no? Claro, claro, ya, ya. Habíamos parado todos, ¿no? Mamones. Alguien que paga una sirena. Yo ya he parado, lo que no me habéis visto. De la sirena yo no he visto parar, ¿eh? ¿Por qué no? Hasta ahí... El poli bueno no lo he visto parar. Bueno, todavía me quedan vueltas. Sí, no, no. Esa es una estrategia, tío. Hasta la 17 tengo tiempo. Si, no, va a apurar hasta el último. Pues... Va a pillar... Los neumáticos lo vas a notar. Espérate que no te pinche la rueda. Hostia, eso va. Fíjate, yo he parado y mira, ya te he pillado. Los neumáticos se notan bastante, ¿eh? No, 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 no. ¿Dónde está la meta? A mano izquierda. ¿Izquierda? A la izquierda, sí. Que parece que no sea entrada, pero hay una entrada. Sí, sí, es muy jodida. Yo me comía en el muro, el guapo. Yo me he pensado que no era entrada, eh. Yo por eso me he pensado que no era entrada, tío. No, no, es entrada. A mí no me queda claro, eh. Yo lo quitaría eso de entrar, lo quitaría. Sí, claro. Está bastante escondido. ¡Vamos! ¡Vueltas rápidas! ¡Vamos! Voy cortando medio segundo en el primer sector. ¡Ahí! Luego voy y la cago. ¡Maldaysa! Así no, así no. Yo creo que el motor de este está trucado, eh. Ahí lleva más caballos de lo que hay que llevar, eh. Sí, sí. La próxima lo pone limitado. Lleva un establo ahí, eh. Sí. La próxima lo pone limitado, así no hay problema. Ahora hay que limitar, eh, porque esto... Sí, sí, sí. ¿Pero cuál? ¿El coche de quién? De todo, para que nadie se pueda pasar de... Para que nadie se pueda pasar de la potencia. Para que nadie se pueda pasar de la potencia. Te has dicho 576. Yo tengo un caballo menos, además. Entonces, tus caballos valen por 5. No sé. Pues le has dado como Red Bull para comer, yo que sé. Sí, le he dado Red Bull. No digáis marcas por aquí que no puedo hacer publicidad todavía. Si no me pagan, no hago publicidad. Oye, luego, si te haces famoso, queremos derechos y todo eso, ¿eh? Hombre. Nos llevas a Nueva York y los GT Sports premios, todo eso. Esa banda ahí. Vámonos. Ya habéis entrado todos, ¿verdad? No. Están moviendo. Todos, ¿no? Todos, ¿no? Todos no han entrado. Falta tú, Iván. Falta tú. ¡F polygón! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Qué tío! El tío, el tío del Bonijo. Si, odio, bussua. Estos neumáticos creo que van mejor, eh. ¡Trabajo al Master! ¿No has parado todavía, tú, o sí? ¿Quién? ¿Yo? Eh, Iván, no, no, no. El Iván sí que ha parado. Ah, vale, vale. Hace media hora que he parado ya. No, yo creo que voy a parar en esta. Y párate y tómate un refresco y un bocadillo. Le voy a poner clavos al coche porque, no veas, se va en todos lados, tío. Por eso me pasaba a mí con el Civic otro día. Ah, Dios, 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 Dios. ¡Hostia! ¡Qué bonos que son! ¡Me encantan! Pues vosotros a lo vuestro que yo estoy a lo mío. No tienes que ir al lavabo ni tomar un café ni nada. ¿No tienes que encender la luz? Ya he tomado el café. No, la luz todavía es. Todavía sí. Hombre, ahora han puesto una hora más. Yo creo que ahí no tienes caballos. Tienes un establo entero, eh. No sé por qué esa diferencia tan considerable. Bueno, también os habéis salido ahí en la curva, eh. Sí, sí. Yo me salgo, pero... ¡Olé! Vuelta rápida. Mira. Píratelo si quieres. 575 caballos lleva. Sí, sí. Pues paramos y lo pillamos. Lo pillamos. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No puede ser. ¡Felicidades! No puede ser. O sea, lo notamos. ¿Sí? Ya lo nota en la primera curva. Que sí, que sí. Es un tico que sí. Se nota mucho. Sí. Ay, Dios, 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 Dios. Pero voy, ya veo, y me he ido a pastar otra vez. Vamos, vamos. Y un cron se menea. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. al final de esta recta ha visto a alguien ha visto a alguien no se quien era ah ok vamos esto es otra cosa esto es otra cosa un mundo concentrado wow go 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 mi day mi day esta vez que me acerco me salvo y ya es donde lo pierdo todo si ahi lo veo ahi lo veo es que nos pillan pinturas a Javi Javi tiene ahi el establo de y eso que he parado por el neumáticos eh pero de verdad no podemos pillar todos el mismo coche yo creo que si si lo tenemos todos si si lo tenemos si y si no lo compramos si todos tenemos pasta como para comprarlo este me lo he regalado eh este vale pasta también eh no se pero por lo menos 500 o si va a comprar y no me podes concentrar mucho que tengo el lobo detras las no se llevo el civic a todo gas a todo gas a todo gas sofá no el civic no civic a todo gas sofá adios 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 que me voy otra vez ese es el civic o es el hibrido ese no el civic no es es el NSR el hibrido no La trompea, gasofa por ahí. Mañana, mañana. Uy, no, mañana. Ocho vueltas, ¿qué tal? Uff. Yo creo que la próxima que hagamos tenemos que pillar todos el mismo. Sí, yo también lo creo. El comentario está que si mi coche corre más, pero yo he pillado el 75. No tiene más caballo. Claro, pero a lo mejor la relación es distinta o que hay muchas cosas que incluyen. Sí, claro, claro. Por eso lo justo sería pillar el mismo coche. Claro. Bueno, pero si queréis la siguiente y hacemos fórmula, no sé. No, la próxima fórmula, ¿no? Vale, por favor. A mí no se me ha grabado eso, eh. No se me ha guardado. Bueno, ahora he empezado otra vez. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Claro. No sé qué mierda ha pasado que se me ha ido. Dios, 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 Dios. Ya tengo gaso, jodadlambiéndome en el culo. Esto no es así. Ahora, estas calecillos todavía. ¡Que me va, tío! Venga, hombre, ya he salido otra vez. Esa curva me cuesta un huevo controlada con las ojo Esa es chunda esa curva Qué guapo por dentro del coche, tío Lleva cámara y todo Meidei, meidei Paso final de vista Mira, aquí te pillé rebufillo Dame rebufo Turbo DRS, por favor Hay algunos coches que llevan DRS Pero claro, esos ya son los pepinos Se acelera más, tío No es curva, tengo problemas, pero de repente siempre... Menos mal, menos mal Menos mal que se ha puesto transparente, tío Menos mal Si no me lleva por delante No hay golpes Si Si, si hay, si hay Lo que pasa es que cuando... Que hay, pero no sé por qué Porque cuando te pone a una velocidad reducida se pone transparente Y justamente nos ha pillado en curva Frenando a tope y... Menos mal Si, pues si no lo hagáis Cubriendo ahí, cubriendo ahí como puedo No se lo hago, ¡ah! No se lo hago, ¡ah! 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 ¿Cómo corre el descapotable? Descapoteigo En las curvillas, en las curvillas se me agarra bastante Verás tú cuando aprendas a tomarlas bien Adiós, yo también Y la vuelta de campana Casi doy Mierda, tío Estamos dando puntos ahí Ya te digo No entro, tío Mierda Tengo que aprovechar De la sirena, ¿dónde está? ¿Eso? De la sirena Ya bien lanzado, tío, de la sirena Pues aprovecha Que nos hemos salido los dos Me ha costado entrar, tío Menos mal Me ha costado un montón A 37 segundos El bicho este Yo que sé que lleva debajo el capó, tío No sé que lleva Un motor que voy a llevar No sé que va a decir un mojón Bueno, ya que está Primero y de paseo Quítame la vuelta rápida Sí, ¿no? Sí, pues no me has quitado la vuelta rápida No digo que me la quites Quítamela, quítamela Que te la quite yo Sí, sí Intentaremos A ver si en una de estas te pega Sí Un par de trompos Para intentarlo Que me la pegue Claro Para que lo suyo Para quitarse la gente Entre ese box Pongas otra vez Neumáticos blandos Y entonces Es que no hay otra manera Si no, no me la vas a quitar Bueno, creo que se lo puede permitir Con 35 segundos Que lleva de ventaja Yo creo que puedo La parada gratis No, 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 no Ahí estoy, el lobo No De lobo Está complicado Quitar la vuelta rápida Este hombre, ¿eh? Pero bueno, con tu coche Tengo alguna posibilidad Pero con el de Javi es imposible No sé qué llevaba, tío Ahí Aún a ti Me acerco y te pillo Pero con el de Javi es imposible Sí, ¿no? Salgo bastante de ventaja 41 y pico ya Otra vez Ahí, ahí voy Ahí voy, ahí voy Dale gas, dale gas Vámonos, vámonos Hostia, pilates Vamos, ahí Vamos, ahí De recta, TRS, Cairns De todo Y poco, no tengo más Yo el de la sirena Aún no lo he visto, tío Por ningún lado Yo tampoco Está atrás del todo Y sigue atrás del todo Quería ver la sirena No debe esto Pero si es que este coche No corre, tío Que te has pillado Yo creo que es que es 570 y poco Tengo los Javi destrozados No sé Me han marcado un flojito Yo creo que pierde potencia Ahora sí Puede ser que esté limitado Porque es el Shifty Hard Claro, también Puede ser, puede ser Vamos a ver si le quito La vuelta rápida a la soja Si es que vuestra mejor Vuelta rápida Es 1.45.3.30 Y la mío La mejor es 1.57 Y, escucha Bien hecho, ¿eh? No es del rollo... Sí, sí, sí Joder, ¿eh? Ahí, Clasofín Que te la quito casi Mira, ahora no me salió En esta primera curva A ver si esta vuelta la mejoro Quedan cuatro vueltas No, tío No va, Sofa No, no va No, no va El mismo sitio, ¿eh? Siempre, tío Siempre Siempre Ay, mierda Me voy a ir. Tanta curva la dirección. Si voy en un blue green, cagate ya. Pero es largo, eh. Tengo un lobo detrás, tío. Te estoy viendo. Es que Javi, Javi me... Me va a pillar Javi. Qué sucio. Te voy a doblar. Te voy a doblar. Qué bueno. Yo estaba mirándote y vi que haces ráfagas. A ver qué pasa, ¿no? Sí. Que esto no es tu saxo, tío. Ah, es que tienes el interior. ¡Olé! ¡Qué adelantamiento! Tiene potencia tu Volkswagen, eh. Sí, sí. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Todo va a pasar. Pero es que yo... Me cago trompo, tío. Me cago. Venga. Ha estado guay. Qué batalla, más guapa, tío. Esto no se ha terminado aquí, eh. Tienen cuatro vueltas, o sea que queda... Tres vueltas ahora. ¡Odiós, odió, 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 odió! ¡Uy! Menos mal, tío. Madre mía. Pero es aleatorio porque antes te he dado por detrás y no se ha puesto invisible. Menos mal. Sí, sí, sí. Según como le he dado, tío. Me voy a pillar al de las luces. Me voy a pillar al final. Bueno, ¿alguien paga algo o...? Alguien paga algo. ¿Queréis que haga alguna cosilla? Me salgo, hago tapón... Es igual, pues por mí a lo que quieras. Mazuhalo, a lo que quieras. Mira, ¿lo ves? Sí, sí. Haz un Tampax. No siquiera hace un striptease ahí. Haz un Tampax, tío. Atravesa de medio ahí. Acuérdate... Bandera azul, dejad pasar los coches más rápidos, me pone. Pero si soy en shift y car, ¿cómo lo voy a dejar pasar? Eso. Ah, ah, ah. Ah, te lo pone eso. No zumba el gasofa, tío. El coche corre, eh. En curva, en curva. A lo mejor tiene que ser yo el sceptical. Mira cómo entró la curva, ha visto. Me cuelo, me cuelo, me cuelo. ¿Dónde vas, tío? Madre mía. Me cuelo. No me ha entrado. Ojo. Derrapando ahí, chirriando ruedas. He entrado por los pelos San Blas. Se ha apurado mucho de nada, eh. Se ha apurado ahí hasta la escaciedad. Ya te digo. Aquí ya sí que es verdad que ya no hay nada que arrastrar. Ya te has escapado mucho. ¿Qué va? Eso está cerca. Estoy viendo el mapa. ¿Estás a tiro de mata? No se va, tío. Ahora viene, Javi. Ahora vengo ahí. A ver si le cojo rebufo. Que pues corre el tuyo y de tú que no corre. Joder. No, no, no corre. Sí, sí que corre. Pues no te he pillado, eh. A lo mejor en la curva puede ser, si te sale. Pero si lo ves en la recta, no te he pillado. Ahora sí. Ahí te he pillado. Me dice ahí, me dice ahí. Ya, pues sí, sí, sí. Vamos, vamos, que se puede. ¡Ah, Javi! Si se vea, Javi. Llevame hasta ello, Javi. Sígueme. Yo te llevo. Gua, gua, gua. Que va, tu paso por curva es mucho más rápido, tío. Pero por que trompea siempre Vamos, vamos, vamos Que va, que va, que va Me ha costado elegir el coche pero al final no te vayas todavía, no te vayas por favor No lo encontraba, que si subía, que si bajaba Te ha salido un poquillo ahí, ¿no? Sí, 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 me has cuidado de atrás Eso es bueno, eso es bueno Nada, no le quito la vuelta rápida a este hombre, me queda una vuelta Acabo de hacer seis décimas más rápido Pero lo que pasa es que siempre en el tercer sector me la pego Pero no te quito la vuelta rápida Un segundo coma seis más rápido Pero me salgo otra vez Sí, ¿no? Sí, sí, me salió, me salió, es un trompo No, pero no te lo voy a quitar tranquilo No, nunca el que te mate, tío No, si es por pillar a Iván Vale, vale Que está luchando por pillarme Es que me acerco y justo cuando me acerco, plan Dale un poco de emoción a esto, anda Sí ¿Y en el vídeo lo de la cámara? ¿Sale la misma que pones o a eso? Sí, la que yo tengo puesta Claro, él solo está grabando su carrera, digamos Claro, por eso mola la lucha cuando... Es que lo suyo es que cada uno grabara lo suyo y... Claro Y mezcla el vídeo, perdón Claro Claro Hay que tener espacio donde me den a consuelo Sí, claro Sí, claro ¿Cuál está, Iván? Salte un rato, tío No, no Quiero la segunda al menos Hola, todo lo que me ha sacado Javi No, Javi lleva algo ahí, lleva algo No sé qué lleva, pero lleva algo Es que Javi está a punto de... Madre mía De doblarnos De doblarnos a todos A ver si te digo Ya tengo tres casofales, míndome el culo Bueno, la última vuelta Bueno, para la gente que está viendo el vídeo Es la primera vez que cojo un mando de consola Y un poco de coches, eh No, no quiero que digáis soy un paquete Un manco No Es mi primera vez, chicos Luego pondremos el Formula 1 A ver qué tal va A ver con Ferrari Bueno, hay que volver a seleccionar equipos, eh Sí, claro Eso es Ferrari, claro Está clarísimo Por supuesto Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, ya, ya Que usar, que usar Que usar La sopa se está concentrando y eso no puede ser Empezamos... Empezamos el campeonato de nuevo Pero los equipos no, han de ser los mismos, ¿no? Sí, no, eso sí No, el Fede creo que llevaba yo Podemos cambiar el equipo, eh O sea, a ver Estamos a tiempo Somos los mismos, pero podemos cambiar el coche ¿Qué vemos? Ellos llevan Red Bull, me parece Pero bueno, si quieren cambiar Última vuelta Ahí tengo gaso para mí, dame el culo Relájate, trámate algo Si quieren pillar un software, no pasa nada ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Es descapotable Si no, nosotros seguimos con Ferrari, ¿no, Javi? Es descapotable Bueno, chicos, espero aquí tomándome un cochecito Se para, se para el cabrón ahí Antes de la meta, se para A ver, adiós, 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 adiós Entra para atrás, Javi Sí, ¿no? A ver si te da cuenta El interior, adiós, el interior, adiós Ligando No, 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 no Vámonos, vámonos Último inyector, GSI, doble válvula Todas las válvulas ahí trabajando Bueno, a ver si puedo ver, no Hostia, pilota Que puedo ver Tengo que esperar a que te mida Hay un pique aquí, que te cagas, está acá abajo Sí, sí, yo he estado todo el rato picao, eh Con las curvas que me salía Sí, ¿no? He tenido todo el rato pique Uy, menos mal que se ha puesto el aparente Ya te digo Yo tendría el ojal destrozao Yo con gasofa tendría el ojal destrozao Jajajaja GTR, safety car GT mágico NSX GR3 Volvayan GTI VGT Eh, ¿pero qué pasa aquí? ¿pero qué ha pasado? Jajajaja ¡Pero esto no eres! Jajajaja Victoria ¡Qué putada, tío! Jajajaja ¡Hola! Estoy yo ahí Jajajaja Claro, porque se ha acabado el tiempo de la carrera Jajajaja 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 Me ha adelantado en un momento y fa Y justo en ese momento se acaba la carrera y jajajaja Jajajaja Brutal, épico Jajajaja Jajajaja Final épico, chaval Jajajaja Que guay Jajajaja Ha estado bien, ha estado bien Si, ha estado chula Jajajaja Bueno señores Espero que os haya gustado el vídeo Un saludito Un saludito Y suscribiros al canal Y darle a la campanita Y eso A la campanita va, que la campanita viene ¡Gracias! ¡Niu!